En el cumpleaños número 43 de la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá, desde la Dirección de Salud hemos realizado un acompañamiento para prevenir y aliviar el sufrimiento humano a través de la prestación de nuestros servicios de salud. Hemos logrado con un excelente talento humano que nos ha acompañado durante todos estos años lograr salvar vidas y apoyar a la misión humanitaria de la Cruz Roja. Esperamos de esta manera continuar desarrollando nuestra labor y continuar apoyando la salud como un derecho fundamental en todos los colombianos. Recuerda que Cundinamarca y Bogotá son Cruz Roja.